Como pueden ver atrás, hoy nos adentramos a este nuevo rinconcito de México que se llama La Pirámide del Fuego Nuevo en Cerro de la Estrella Y nos apuramos para llegar antes de que amaneciera Salimos a las 5 de la mañana, ya nos encontramos a un par de metros para llegar a subir a la pirámide Y pues acompáñenos a ver que tal se ve ese rinconcito de México hasta arriba Bueno amigos, pues no pudimos entrar a la pirámide porque está cerrado, supuestamente lo abren a las 7 Pero me encuentro aquí con mi compañero y gran amigo Rafita Junior, el acompañante de mis aventuras Quiero hacer la entrega ya que está amaneciendo de este bonito detalle Y me pareció bonito darle esto aquí arriba Esta bonita cajita que tiene adentro hierba Esta cajita trae lo más importante de Rafita y creo que es importante que se lo regrese para que no olvide quién es él Sí, justo allá adentro viene algo muy importante para ti y creo que no debes de olvidarte de... No, es de las esquinas Ah, no, un arriba y uno abajo Y justo ahí adentro está algo que no te tienes que olvidar de él El señor Rafael me dijo guárdamelo y en algún momento me lo regresas y creo que es el momento de empezar a crear cosas chingonas Y pues por algo estamos aquí en el amanecer Si lo resumimos para que nos entiendan Le estoy haciendo entrega a Rafael de Rafael Para que no se le olvide quién es, en dónde está parado Y esto es el símbolo de responsabilidad que tiene con ese hombre ser de luz Que está hoy aquí disfrutando de un amanecer bien esmoqueado Esmoqueado ¿Ves qué dice? No podría escribirlo en una sola oración Así con una frase Y es que Posiblemente nadie crea en ti A veces ni tú mismo En algunos días Pero Siempre es importante Pues Nunca dejar de creer Así que Creen Creen en ustedes Tienen una sola vida Vívanla Si se equivocan o no Pues ya será problema de ustedes Lo importante de aquí es vivir una vida Digna de recordar ¡Ay, ajá! Y la pirámide del fuego nuevo se encuentra justo abajo de esta torre Se ubica en la Cueva del Diablo Ahí justo en frente de la Cueva del Diablo Está la subida para la pirámide Yo creo que a lo mejor ya abrieron No sé ¿Tú qué dices? Yo creo que todavía no Pero atrás de mí se ve la luna Justo ahí Ahí se ve la luna Y esperaba ver un amanecer más bonito Y la verdad en la pirámide Pero desafortunadamente Los horarios nos fallaron No está cerrado Y ahorita pues ya está amaneciendo Se siente más frío cuando está amaneciendo ¿Eh? Me he dado cuenta que tengo roto el pantalón Mi hermano se rompió el pantalón Subiendo Ah, porque cabe mencionar que pues subimos por Lo que viene siendo Pues otro lado No precisamente la entrada principal Por la que podríamos entrar Nos encontramos justo en Cerro de la Estrella Y creo que es importante compartir este rinconcito Porque tengo un bonito recuerdo Y hoy me estoy llevando a otro Quizás la contaminación ayudó mucho Pero así es la Ciudad de México Espero que si logran venir Primero investiguen Y se fijen si va a estar Con smog o no Pero bueno En cuanto pueda subir allá Vamos para allá Así que mientras vamos a unos cortes comerciales Gillette Mach 3 Turbo Incluso después de 10 afeitadas Sigue siendo mejor que una desechable nueva Las láminas de Mach 3 Tienen el doble de revestimiento Para una afeitada más en ras Afeitada tras afeitada Hasta 100% libre de enrojecimiento Gillette Lo mejor para el hombre ¿Valletita? Eh... No, por favor Ese es bien pioreo Ah, con oreos Te quita el frío Ya me pegó la oreo Jajajaja 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 A que... Ahora... Abren... La... Pirámide... Del... Sol... Ah, en el sábado Mejor Jajajaja 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 en... Sábado Si sábado hoy Dice aquí Dice ¿Vale será? Cerrado, cerrado, cerrado Ah, ya papita Urah Esto es con calado Y bueno amigos, me comentan que van a abrir la pirámide como hasta las 8, 9 de la mañana Pero bueno, a disfrutarse porque empieza a hacer frío, hay que moverse, hay que moverse para que las chichis no se les paren Así que así se ve el amanecer, le voy a pedir a mi asesor, chavo de video, ayúdame Y bueno amigos de Rinconcitos en México, la verdad es que yo recordaba este rinconcito más padre porque sí logré subir la pirámide Pero bueno, no se preocupen, así se está viendo el amanecer, ya va saliendo el güero Ya viene, ahí viene, ahí viene Entonces vamos a disfrutarlo, ya estamos aquí Nos tardó subir caminando a hora y media más o menos Nos venimos desde las 5 de la mañana Traemos cafecito, galletitas, una tortita, vamos a hacer una carnita asada, unas cawamas No, no se puede tomar acá arriba, si se lo preguntan, no se puede tomar bebidas alcohólicas Pero sí, un cafecito, una agüita Así que ahí viene el güero a disfrutarlo Yo sé lo que les digo Vengan si quieren y pueden Si no pues no Ay güerito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, ya sal pinche güerito Es que se hace frío gente, se hace frío, se hace frío Ahí viene, se acerca el magno güero Ya se ve, ya se ve bonito güey Debería de grabar los domingos Ya se está viendo bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, no es mentira Si le vale su regalo Miren, ahí lo dejó aventado Todo lo puse ahí No, no, te vale Y bueno amigos de rinconcito Y bueno, pues así se ve un amanecer Ya lo vieron en el video pasado Hace un segundo Lo acabo de poner Se ve hermoso Y creo que es importante que vengan con la gente que quieren Que aprecian, que vengan a meditar A respirar A olvidarse del sonido De la ciudad A ejercitarse Hay gente que se viene a ejercitar Si vienen con la novio Yo creo que es un bonito recuerdo Y si tienen hijos Pues tráiganlos a disfrutar de las cosas bonitas de la vida Que son la naturaleza Y que ellos aprendan a respetarla Porque al final de cuentas Es un regalo que nos dan todos los días Y creo que no todos lo valoramos Y sin más por el momento Pues gracias por ver este video Quizás fue corto Porque estuvimos tratando de esperar Que abrieran la pirámide Pero realmente pues tardaron Pero no se preocupen Acuérdense Ante la adversidad Triunfa la sabiduría Lo dijo Rafita Junior Vayan a su canal Porque ese güey si hizo un video chido Vayan a verlo Vayan Los dejo con estos bonitos recuerdos Si ven esto Yo ya estoy muerto De frío güey Porque de pinche suave no sale güey Se famos